es de juguete vean si ven es de juguete juguete pero quiero jugarle una broma a Lía entonces voy a agarrar uno de verdad vean este es de verdad Lía de este lado vamos a jugar un juego mira con la cabeza me la vas a levantar tú a mí yo a ti le das con la cabeza y tú me lo avientas a mí try to like ping pong with our heads that's gonna hurt no it's not mira mira ahí te va no aviéntalo así mira así andale ok ahí te va ya lista una dos y ok ahora tú aviéntamela a mí así aviéntalo a mí para yo darle aviéntalo listo that's a real egg no it's not no it's not no it's not no it's not a real egg then why do you put it in your pocket it's not me limpie la mano it's dirt listo yeah I knew it was real intento fracasado ni modo ya oh 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 no it's not no it's not Gracias.